Linda Yepes, la explosiva mujer trans con la que Petro pasea la mano. El presidente no ha querido comentar unas imágenes en las que se le veía de la mano en Panamá con la presentadora y activista LGBTIQ. Soy heterosexual pero jamás diré nada, trans Paul menciona. Su mujer tampoco se ha referido. Por Laura G. para elmundo.es de Spain. Antes del primero de julio, Linda Yepes era un personaje que solo se conocía en Colombia. Sin embargo, hoy su nombre atraviesa fronteras después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de 64 años, fuera visto paseando cariñosamente con una mujer que parecía Yepes. El mandatario se encontraba de viaje oficial a Panamá. ¿Pero quién es Linda Yepes? ¿Y por qué supondría un escándalo que paseara con Petro más allá de que el presidente sigue casado con Verónica Alcocer? La colombiana es la primera presentadora transexual de Colombia y es una de las principales activistas en pro de los movimientos LGBTIQ+. A 1 de julio, Petro se encontraba en Panamá para la toma de posesión del nuevo presidente, pero lo que era un viaje de estado terminó en polémica, cuando las redes sociales pintaron los vidrios donde se le ve caminando por el casco antiguo de la ciudad en compañía de una mujer de vestido azul que parecía ser la presentadora. Las especulaciones sobre la identidad de la mujer no tardaron en convertirse en trending topic en X, donde los internautas coincidieron que, por las características físicas, se trata de Linda Yepes, muy conocida por presentar las noticias en Telecaribe, aunque saltó a la fama por alzarse con el título de reina gay del carnaval de Barranquilla en el 2016. Siete años después de su debut en televisión, Linda Yepes entró al programa Buendía Colombia del canal RCN, y en la actualidad es presentadora influencer y, entre comillas, primera dama. O al menos eso es lo que ha querido poner ella en su perfil de Instagram, donde acumula 163 mil seguidores. La primera vez que la presentadora habló sobre la polémica lo hizo a través de redes sociales. Entre risas mostró sus sorpresas tras convertirse en tendencia mundial. No confirmó ni negó ser la chica del video, lo que no ha callado los rumores. Después, Jeff es cual programa Despierta América de Univision para referirse al video. Cuando le preguntaron si era la mujer que estaba con el presidente, su respuesta fue tajando. En este momento no puedo darte una respuesta correcta porque estoy recibiendo amenazas por parte de diferentes partidos políticos en el país. La presentadora aseguró estar en contacto con el equipo de presidencia, por eso no podría confirmar nada. Estamos hablando de todo lo sucedido, aclaró. Pese a esta respuesta, la mujer no desmintió las acusaciones de ser la otra mujer del presidente. Después de que los medios y las redes sociales especularan sobre la venacidad del video, el parecido físico con Petro era indudable y además llevaba la misma ropa con la que había ido a un acto previo. Petro se repitió a la polémica con un texto en redes sociales que tampoco arroja demasiados. Siempre considerado que la intimidad es la última ratio de la libertad, la última trinchera de ser libre y conservar este principio hasta que escriba de mí mismo o muera. El político insistió en los comentarios negativos de que la mujer sea trans. Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano. De todas maneras, en el comunicado no desmintió que la persona del video sea él. Tampoco lo ha hecho en la primera dama o alguna fuente oficial. El escándalo ha provocado una serie de especulaciones en torno a la relación del presidente y la primera dama de Colombia, que seguirían juntos a pesar de los escándalos de la familia que incluyen corrupción, disputas, investigaciones y ahora, infidelidad. Escándalos. La pareja se conoció a fines del 2000 cuando viajó a dar una conferencia en la Corporación Universitaria del Caribe, donde ella cursaba la carrera de derecho, que nunca llegó a terminar. Pese a que tenían ideologías políticas diferentes, el padre de Alcucerio, Jorge Emilio, perteneció al Partido Conservador y Petro fue guerrillero en el M19. Decidieron casarse. Verónica tenía un hijo, Nicolás, que fue adoptado por Petro. Después tuvieron dos chicas, Sofía y Antonella. Por su parte, el mandatario tenía otros tres vástagos, fruto de sus dos matrimonios anteriores, Nicolás, Andrea y Andrés. La familia de Petro lo ha estado exenta de escándalos, el último protagonizado por Nicolás Petro Burgos, imputado por la Fiscalía de Colombia por presuntos delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito durante la campaña electoral de su padre. Medios colombianos y una fuente cercana a Alcuc relacionan la polémica del presidente Petro con la mujer trans. Con lo sucedido con la primera dama, días antes del viaje a Panamá. Verónica Alcucer habría solicitado a la Fiscalía del país que investigue una campaña de calumnias en su contra, que estaría orquestada, según ella, por fuego amigo, apuntando que los responsables de este complot vienen del palacio presidencial. De momento no ha habido desmentidos.